Continuamos con el tema, ahora citar organismos, organizaciones o dependencias usando siglas, pero ahora con énfasis en el contenido. Ya sabemos, énfasis en el contenido significa que la cita la voy a iniciar escribiendo lo que dijo el autor o la dependencia y después los datos de año o página. Bien, por supuesto, estamos viendo siglas de dependencias reconocidas. Pensemos ahora en este párrafo que ya vimos en el video anterior. Dice, el aprendizaje de las matemáticas no puede florecer plenamente en el alumno si pensamos que este es un ser inmóvil que participa de un cuerpo de conocimiento también inerte. Marco aquí la cita, énfasis en el contenido. Abro paréntesis y esta información es de la Secretaría de Educación Pública. La primera vez que cite con énfasis en el contenido a la Secretaría de Educación Pública, pondré el nombre completo, después en corchetes escribo CEP, coma, el año, coma, par, punto, 5. El par significa que tomamos esa información de internet. En el párrafo 5 se encuentra esta cita. Pero, bueno, vemos que tuve que poner el nombre completo. Pero la segunda vez que cite a la CEP y así sucesivamente, ya no es necesario que ponga el nombre completo de Secretaría de Educación Pública. Veamos el ejemplo ahora. Viene aquí un párrafo que escribió un autor y después viene, además, su labor debe conllevar corresponsabilidad. Y, bueno, vamos a marcar la cita, ¿no? Tenemos la cita marcada. Y ahora, como es la segunda vez o puede que sea la tercera vez que citamos a la CEP, ahora nada más pongo sus siglas. En este caso, tomé la información, digamos, de una página de un libro y pongo P.45. Así se hace, entonces. Después de citar la primera vez a una organización, a una dependencia, a una Secretaría de Gobierno, como en este caso, escribo el nombre completo. Pongo su abreviación después del nombre completo. Y así la segunda y las demás veces consecutivas solamente escribiré, como en este caso, las siglas. En este momento puedes parar este video.